Bueno, Adrián Mendieta, Intendente del Carmen, Presidente de la Liga de Intendentes y bueno, acá acompañando a los compañeros de la Corriente Nacional del Pueblo 25 de Mayo invitación que me realizó su referente, bueno, Esteban Coronel y bueno, por supuesto con todos los compañeros acá que tienen que ver con la agricultura familiar y distintas organizaciones que agrupan justamente agrupaciones que son de acá de la ciudad de Palpalá De por sí, siempre, desde mis inicios, digamos, como dirigente social he podido ir por todos los lugares y ahora una vez, cuando perdimos las elecciones en el 2015, los que somos justicialistas y estamos cumpliendo algún rol institucional, caso de intendente y comisionado, vocal y concejales decidimos, bueno, empezar a visitar a todos los compañeros para volver a juntarnos para volver a generar una expectativa de trabajo y poder, obviamente, armar un proyecto provincial para dar pelea a este gobierno actual, ¿no? Nosotros venimos haciendo reuniones, bueno, hicimos la primera en el Carmen hace más o menos un mes y poco más donde era una reunión de 50 dirigentes y terminaron yendo 300 dirigentes, 50 organizaciones sociales partidos políticos, sindicatos y también se sumaron algunos diputados y ahora, bueno, arrancamos con otro mismo encuentro en Agrapampa luego también estuvimos en La Quebrada, o sea, en lo que es Maimará con un encuentro también de dirigentes y, bueno, ahora la semana que viene tenemos en la zona de Los Valles, va a ser en Monterrico el día martes y el día viernes hacemos como un cierre ya en la zona de Ramal, todo lo que es La Mendieta San Pedro y todos esos lugares y, bueno, lo de hoy, por ejemplo, suma a todo lo que se viene dando justo lo hablábamos hace rato con algunos compañeros hay una necesidad de volverse a juntar, hay una necesidad de, bueno, de volverse a organizar ante la situación, ante la terrible situación que estamos viviendo desde lo económico, desde lo social es realmente lamentable, especialmente uno de los grandes problemas que notamos en la provincia y que no se pudo resolver bajo ningún punto de vista es el tema de trabajo en general yo creo que hoy la contención la están haciendo los dirigentes cada uno de los lugares, dirigentes barriales, sociales, las comunidades de aborígenes las cooperativas, los centros vecinales y los municipios también una contención importante, por supuesto no alcanza por lo menos creo que la mayoría hemos priorizado todo lo que es el plato de comida que a la gente no le falten los alimentos, los medicamentos y las cuestiones básicas y bueno, pero vemos que en realidad esto cada vez se pone peor estamos en un mes de complicado donde vemos que también ya hay una perspectiva de que va a volver a subir el combustible el dólar, digamos, no se ha mantenido en el precio que ellos pensaban tuvo una disparada hace muy poquito y bueno, no es muy alentador el panorama la provincia de Jujuy es una de las pocas provincias que no va a entregar un bono para los empleados estatales que creo que era un derecho ya adquirido por los trabajadores y hoy por hoy creo que ese bono que les corresponde iba a ser para paliar de alguna manera la acumulación de deuda que tiene porque cada familia viene acumulando una deuda viene arrastrando una deuda durante todo el año antes el aguinaldo era como un regalo que lo utilizabas para comprarte algo para irte de vacaciones y hoy por hoy ya lo tenés cubicado digamos, el empleado, el trabajador está esperando por horas cobrar el aguinaldo para poder pagar cuentas, lo único y bueno, en este tiempo con más razón han aparecido los grandes usureros que son las financieras, los bancos que han venido a sacar también a los trabajadores en general, la mayor parte de los empleados municipales tienen préstamos, por ejemplo tienen tarjetas y bueno, hoy por hoy la tarjeta, por ejemplo de crédito se la utiliza exclusivamente para alimentos para medicamentos cuando antes era para darte un gusto digamos, comprarte un televisor comprarte, no sé, ropa para los chicos, zapatillas, calzado y hoy por hoy eso ya quedó muy atrás y esto es lo que está pasando en una nación donde hay un gobierno que obviamente no le interesa vino a trabajar para unos cuantos como lo decimos, no es un speech político es la realidad vemos realmente que hay una decisión política a nivel nacional de seguir ajustando para abajo y cuando vemos que los grandes empresarios los grandes terratenientes del país son los más beneficiados en esto este año yo creo que hay que salir a dar pelea hay que, si el estado provincial que calculo que dijo que no tiene plata seguramente debe ser real porque vienen arrastrando una deuda importante se han metido en crédito están endeudando la provincia por muchos años para adelante y yo entiendo que el estado nacional es que debe asistir en estos casos no puede ser que un jujeño sea un ciudadano de tercero, de cuarta digamos, o sea, estamos viendo que hay provincias que van a entregar bonos de 10.000, de 15.000 pesos y acá en Jujuy prácticamente es cero entonces, si bien nosotros tenemos una necesidad de financiamiento sí o sí digamos, de la nación para poder descubrir todo lo que es los suelos y todo lo demás estoy hablando a nivel provincial pero bueno, el estado nacional no puede en este momento no asistir es una cuestión humanitaria más que una obligación, digamos teniendo de que de alguna manera los trabajadores son los más afectados en todo este cambio que ellos han generado que ha terminado siendo una mentira bueno, para toda la gente de Palpalá un saludo grande antes que nada agradecer siempre por recibirme bien y bueno, decirles que no bajen los brazos que se organicen que se sumen a cualquier espacio que tengan que ver que esté dentro del judicialismo y que tenga buenas intenciones y que quiera salir a dar pelea a este gobierno provincial y nacional estamos muy cerca de las elecciones aparentemente se van a adelantar por lo que nosotros creemos entonces, con más razón hay que salir a fortalecer hay que salir a dar pelea y bueno, en este momento creo que lo más importante es que tiene que primar la solidaridad si bien uno por ahí hay gente que la está pasando mal pero hay gente que la está pasando peor hay que ser solidarios con ellos y ayudarlos, acompañarlos y acercarles por lo menos un plato de comida ahora en estas fiestas que se vienen que la verdad que hay mucha gente que la va a pasar mal